si bueno así que seguramente nosotros con esto nos vamos despidiendo agradecemos profundamente a la familia que nos extendió esta invitación para nosotros es un privilegio estar acá presentes muchas gracias si Dios nos permite nos vemos en una próxima bendiciones, feliz retorno a casita vamos a incluir este tema de sugerencia en nuestros hermanos también de la familia así que con esto nosotros decimos hasta la próxima que Dios lo bendiga por supuesto, redención cristiana muy agradecido y le pide a Diosito también verdad que siga brillando nuestro camino en medio de la lucha y la prueba para que podamos continuar así que con esto nos despedimos bendiciones, buena noche y con permiso queridos hermanos y el agradecimiento cuando salí a mi nieta a los Estados Unidos quería salir adelante yo quería prosperar yo quería prosperar le dije adiós a mi madre Te di un abrazo, mi amada Con nudo y lago de garita Me tuve que despedir Siento nostalgia y lagonia Al recordar mi tierra natal Tengo esperanza también A mi familia puedo abrazar Música Y para todos nos observamos que radica en los Estados Unidos Y deseamos paz y muchas bendiciones Te lo dice, redención cristiana La marca de la unción Música Cuando puse el desierto Sentía que me moría Música Que me sentí Música Música Cuando puse el desierto Música 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 Y para todos nuestros hermanos Te decimos Ánimo y bendiciones Música Música Y con esto nosotros nos despedimos Una buena noche Por supuesto que ya deseamos un buen día Domingo también que te lo bendiga Música Si yo lo permito nos vemos en una próxima Con permiso Y buena noche Buen descanso para todos ustedes Música Música Y con eso Lo decimos Música Música Nos vemos Música Música Música